¿Qué es cisticid y para qué sirve? Cisticid es un antihelmíntico antiparasitario de amplio espectro que sirve para tratar enfermedades parasitarias como son Esquistosomiasis, enfermedad causada por parásitos que puede afectar la vejiga, piel, sistema cardiopulmonar e intestinos. Teniasis, enfermedad parasitaria intestinal causada por taenias. Se conocen como lombriz solitaria. Paragonimiasis, en ella, los parásitos afectan los pulmones. Clonorquiasis, en ella, los parásitos viven en el hígado, y puede hallarse también en conductos y la vesicular biliar. Cisticercosis, enfermedad parasitaria que produce quistes en diferentes partes del cuerpo. Faccioliasis, enfermedad en donde los parásitos se localizan en los conductos biliares y la vesícula biliar del hígado. Este medicamento está compuesto con Pracicuantel, el cual funciona provocando la parálisis espástica del parásito, ya que altera la permeabilidad de la membrana de calcio e inhibe la captación de glucosa del parásito. ¿Cuál es la dosis recomendada de Cisticid? La vía de administración de este medicamento es oral. Esquistosomiasis en adultos y niños, en un día, tomar tres dosis de 20 mg por kilo de peso en intervalos de 4 a 6 horas, o una dosis única de 40 mg por kilo de peso. Infecciones pulmonares, tomar 25 mg por kilo de peso, tres veces al día por dos días, en intervalos de 4 a 6 horas. Infecciones intestinales, tomar 25 mg por kilo de peso, tres veces al día por dos días, en intervalos de 4 a 6 horas. También se puede tomar una dosis única de 40 mg por kilo de peso. Neurocisticercosis, tomar diariamente 50 mg por kilo de peso dividida en tres dosis durante 15 días. Fascioliasis, tomar 25 mg por kilo de peso, tres veces en un día. Infecciones hepáticas, tomar 25 mg por kilo de peso tres veces al día durante uno o dos días en intervalos de 4 a 6 horas. ¿Cuánto cuesta y dónde comprar Cisticid? Si necesitas adquirir este medicamento, lo puedes hallar sin complicaciones en la mayoría de farmacias físicas y en línea del país. Su costo depende de la marca que adquieras. La caja de Cisticid con 25 tabletas de 600 mg cada una, tiene un precio que ronda entre los 1.250 y 2.200 pesos mexicanos. Consideraciones antes de tomar Cisticid. Antes de iniciar un tratamiento con Cisticid, tu médico debe informarte sobre los riesgos y restricciones que esto implica. Revisa la siguiente información. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la sustancia activa. No se use para tratar casos de Cisticercosis ocular. Precauciones y riesgos. Insuficiencia renal. Insuficiencia hepática. Insuficiencia cardiovascular. Al término del tratamiento, el paciente puede presentar fiebre, náuseas, vómitos, meningitis y aumento de la presión intracranial. ¿Qué efectos secundarios produce Cisticid? Como todo medicamento, Cisticid puede producir algunas reacciones adversas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, diarrea, sangre en heces, urgencia para defecar, dolor de cabeza, somnolencia, malestar general.